Mucho se ha hablado sobre si se puede hacer enduro en una bici rígida o DH DH en rígida o enduro, o rígida en enduro DH De que se puede, se puede, pero hoy día no vamos a hablar de eso La idea de este video es darle mi opinión sobre las cosas que deberían considerar al momento de elegir un tipo de bicicleta Por mucho que queramos algún tipo de bici o un modelo en especial Tenemos que dejarle emociones de lado y preguntarnos por qué un tipo de bicicleta u otra Si crees que dije lo mismo dos veces, déjame darte mis criterios para elegir una bicicleta Lo primero que debes saber personalmente es dónde vives Si es que no sabes eso, estás pésimo Si en mi ciudad no hubiese ni un pinche cerro, ¿por qué motivo querría yo tener una bicicleta de descenso? Si por otro lado el lugar donde vivo es un paraíso y está lleno de pistas de enduro y bike parks ¿Por qué me compraría una rígida? Y si estoy en el sueño del pibe de los dirts o de los pamtracks, ¿por qué me compraría una bicicleta de enduro? Segunda cosa que debes preguntar, ¿qué es lo que están haciendo tus amigos? ¿Tienes amigos? Si las personas con las que yo quiero compartir hacen descenso, haría mi mejor esfuerzo por comprarme una bicicleta de descenso Porque probablemente ellos ya tienen un sistema, un chofer calzado designado, viajes agendados a bike parks, etc. Y si son tus amigos, te van a meter en sus planes sí o sí Ahora si tus amigos están todos a la moda hablando de 650B, 29er, dropper pouch, te están tratando de decir algo Hacen enduro, está la moda, por supuesto No vayas contra la tendencia y no intentes hacer enduro en una bicicleta de descenso porque no es lo mismo Y bajar en una rígida tampoco Ahora si la mayoría de tus amigos tienen bicicletas de dirt, probablemente tienen un motivo Andar en rígida por la calle abre todo un mundo de oportunidades Buscar lugares para andar, compartir con los amigos, echar la talla un rato Hagan urban, armen unos saltos, salgan a pedalear con los amigos En realidad, urbanear, por decirlo de alguna manera, es una de las mejores sensaciones del mundo Euforia en cada esquina, no rompan nada en el proceso, por favor Hace calor ¿Cuánto vas a gastar? ¿Realmente necesitas la versión de carbono? ¿Pintada tipo edición limitada y firmada por Chuck Norris? ¿Recuerdan este gráfico que hice hace un tiempo? Hoy día lo vamos a repasar Si no andas fuerte y no pesas mucho, estás acá Y si estás acá, considerate afortunado porque acá están las bicicletas más económicas Si estás en mi posición en que ya no eres tan liviano y no andas tan espacio, vas a caer acá Y aquí es donde caemos todos los que necesitamos No es que queramos, sino que necesitamos una bicicleta de gama intermedia alta Simplemente nos pasa que la bicicleta básica no nos va a aguantar Por lo menos no en el largo plazo Otra pregunta a considerar ¿Cuáles son tus objetivos arriba de la bicicleta? La mayoría de las personas que conozco andan en bicicleta por pasarlo bien Un chico me preguntó hace un tiempo si es que era necesario andar en BMX para aprender a hacer descenso Le pregunté quién le había dicho eso, conversamos un rato y lo llevé al ejemplo más común Que es la rígida para después pasarte a la bicicleta de descenso La manera más confiable y segura de andar en una bicicleta fuerte es conocer esa bicicleta Y claramente una rígida no es muy parecida a una de descenso La BMX es todavía más distinta Entonces si les puedo contar mi resumida historia Desde que ando en bicicleta prácticamente andado solamente en doble suspensión La rígida vino después Y si bien no soy el mejor ni el más rápido Lo paso la raja Comprar nuevo o usado La idea no es vender tu tiempo futuro pidiendo un crédito para comprarte la bicicleta a tope de línea del año La idea es hacer lo que puedas con lo que tienes Me han preguntado un sinfín de veces cuál es la bicicleta más bacán por el menor precio Creo que siempre hay oportunidades para las personas que se dan un tiempo para estudiar Aprender, cotizar y moverse Hace no mucho tiempo vi una bicicleta de descenso filete Era creo que una Specialized y la tenían como en 700 mil pesos Son como 2 mil dólares estadounidenses Para nosotros es barato pero entiendan que Chile es un país ridículamente caro El punto es que si bien la bicicleta no era la última generación de 650B, Long Lock, Slack, Boost Era una bicicleta con buenos componentes de marca que probablemente iba a aguantar todavía años de abuso extra No estoy diciendo tampoco No estoy diciendo tampoco que vayan a comprar la primera bicicleta a usar que vean a buen precio Porque se estarían saltando dos pasos importantes que es estudiar y aprender a comprar una bicicleta Si van directamente a eso probablemente se puedan topar con que lo que se ahorraron en el precio Se lo gasten en repuestos y mantenciones Si es que la bicicleta está en mal estado así que ojo con eso Finalmente quiero hacer un resumen de lo que estas bicicletas te entregan Básicamente a grandes rasgos Generalmente La rígida o la metrópolis Para andar cerca de tu casa es lejos una de las bicicletas más entretenidas Lo digo porque saliendo a la calle ya es un parque entretenciones Te puedes divertir con poca velocidad haciendo trucos Eso significa que no necesitas espacios tan amplios Y son muy simples de mantener teniendo un bajo costo Lo que son las bicicletas de trail o endureras como las NAP Se trata de salir de tu casa, pelear un rato, conquistar un cerro Es la versatilidad hecha bicicleta Van a los pump trucks, suben los cerros, hacen descenso Son algo más difíciles de mantener porque tienen más tecnología Y por lo mismo son más costosas Y una bicicleta de freeride o de DH del DH del downhill Como la FUS Agarra tu bicicleta y sal de tu casa Pero no olvides la camioneta, el combustible, el chofer, los amigos No la chunta mi dedo A esta bicicleta la mejor manera de sacarle provecho es ir muy rápido Y por todos los gastos que puede llegar a conllevar Petróleo, tickets, mantenciones, repuestos Diría que esta disciplina es la más cara lejos Si quieres hacerlo todo pero quieres una sola bicicleta La endurera juega menos que la rigida en las calles y los pump trucks Pero es mucho más entretenida que la de descenso en ese sentido Sube y baja cerros Cosa que las otras dos bicicletas, una de las dos cosas se pierde Y demostraron ser tan versátiles y eficientes Que hacen de una sola bicicleta una máquina tremendamente divertida Este es el motivo por el que si tuviese que elegir una sola bicicleta Me quedaría con la Snap De hecho de las tres bicicletas la Snap es la única que es mía Así que ahí está Si te hizo sentido algo de lo que hablé en este video Dame un like Si tienes algún amigo que esté complicado con el tipo de bicicleta que se va a comprar Compártelo en este video Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro Look at the whip Look at the whip What the hell ¡Nos vemos en el cerro! ¡Suscríbete al canal! Gracias.